Hola, en este video te voy a explicar otra de las grandes ventajas que es tener un sitio web profesional y con este sitio web crear un estilo de biblioteca de recursos para tus clientes, un estilo de soporte de un lugar donde los clientes puedan aprender a utilizar su sitio web, en este caso o en el caso de tu negocio, que puedan aprender algo que ellos puedan implementar por sí solos. Todo esto dentro de tu sitio web y así poder vender más allá, dar más valor a lo que es tu propuesta de servicios, tu propuesta de valor y el producto final de tus servicios. Como marca es genial poder darles ese soporte a tus clientes y todo eso teniéndolo dentro de tu sitio web. Ok, si vendes páginas web o ya sea que tienes otro tipo de servicio o otro tipo de producto, tener una sección en tu página web donde puedas darles tutoriales, darle soporte a tus clientes es fundamental. En mi caso, y tal vez sea el tuyo, yo lo que hago es diseñar páginas web profesionales para mis clientes y después de todo este proceso de crear el sitio web, obviamente se le entrega al cliente su página y también se le entrega un acceso a WordPress, que en este caso es como yo trabajo con WordPress y con el tema Divi. Pero muchas personas y la gran mayoría de clientes no saben utilizar WordPress, obviamente, sino ellos harían su propia página. Entonces, para que ellos puedan tener este poder, este dominio de la página, hay que darles todo un soporte, un tutorial, toda una guía para que ellos puedan, los clientes puedan manejar su propia página web, editar, publicar en su blog, todo ese tipo de cosas que son muy básicas, tal vez para los que sabemos más de WordPress, pero obviamente para alguien nuevo no tiene la más mínima idea y la idea es hacerle lo más sencillo posible, poco a poco, que los clientes tengan dominio total o control total sobre su sitio web y sacar el máximo provecho al sitio web. Yo lo que he hecho después de presentar o entregar un sitio web a un cliente es crear una página en mi sitio web donde tienen varios, ¿cómo se llama? varios videos, videos tutoriales de cómo publicar o cómo editar el sitio web. Estas páginas son muy sencillas, la verdad son simples videos que he ido subiendo a la página de cada cliente donde están los tutoriales de cada cliente y si el cliente tiene alguna pregunta o ocupan como que se les explique algo, entonces uno va subiendo estos nuevos tutoriales, este nuevo contenido a lo que es la página respectiva del cliente. Como ves son prácticamente los mismos videos, uno que otro cambia porque según el cliente digamos si han pedido que quieren hacer algo distinto, tal vez muy específico, entonces se le crea un video rápidamente explicando y se le deja en la biblioteca, me gusta decirle biblioteca de videos donde pueden consultar y también ya empiezan a tener más confianza ellos también de utilizar su sitio web, de sacar el máximo provecho y eso se lo agradecen muchísimo porque se les hace más sencillo, obviamente Wordpress es muy complicado o Wordpress es muy extenso, hay muchas cosas que uno tiene que aprender y la idea es que uno les quita todo lo técnico y todo y dejarles como lo más básico que uno sabe, que cualquier persona puede hacer con una guía muy sencilla, entonces estos videos que les he ido haciendo a los clientes pues han sido bastante beneficiosos para ellos, me lo han dicho y me da gracia porque hay muchas personas, he tenido clientes por ejemplo que son bastante pues tecnológicos o tal vez tengan cierta facilidad, al principio es como ah que miedo no quiero meterme a como se llama, como se utiliza, yo soy muy novato, yo tal vez no sé mucho y con el tiempo con unos videos que uno les manda en dos toques le agarran la maña, le agarran el truco a lo que es utilizar Wordpress, entonces se vuelve bastante útil tener una biblioteca de videos, también me da gracia que hay clientes que tal vez por ejemplo no lo necesitan, no necesitan como estar editando mucho, ellos simplemente quieren tener una página web y listo, pero hay otros que si quieren tener pues más dominio y también estar publicando en su blog, entonces es bastante útil, eso es una de las ventajas de tener un sitio web, puedes utilizarlo también si no fuera, en mi caso yo vendo páginas web, pero si tuvieras cualquier otra cosa, un bufete de abogados, si eres abogado, ahí también puedes tener bastante contenido que sea para tus clientes específicos, que utilicen algo o si fuera no sé cualquier cosa, inclusive hasta si puedes utilizar tu sitio web para tener una biblioteca de videos, tutoriales para tus empleados o para tu equipo de trabajo, entonces si tienes un asistente y ocupas siempre una tarea repetitiva, puedes grabar un video y en vez de estarle explicando a la persona una y otra y otra vez, le mandas el link y la persona lo ve y listo, ve el video y ya entonces hace la tarea que tiene que hacer, hace el trabajo que tiene que hacer, entonces es bastante útil tener esta estructura, como a veces es muy sencilla, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear una nueva página de tutoriales, que tengo que crear una para un cliente, que ya estoy terminando una página web, entonces lo que hacemos es con el tema Divi, si utilizas el tema Divi es muchísimo más fácil, si no sabes que es Divi, abajo te dejo un link con más información, pero simplemente es añadir una nueva página, le haces clic, le pones el nombre de lo que es el título, de lo que es esta página, tutoriales para quien, este es el cliente, pongo guardar, ok, ya se me creó el URL, y hago activar aquí en usar el constructor visual de Divi, ok, y ya por crear una página y activar el constructor visual, van a salir estas opciones, que eso es lo genial de Divi, que te facilita mucho este proceso, simplemente hay que clonar una página existente, yo ya tengo, digamos, páginas, o varias páginas de estos tutoriales que te digo, ya hechas, entonces simplemente es clonar una, clonar el contenido de una de estas páginas, hago clic en clonar, y me va a aparecer las páginas ya existentes, yo en mi sitio web tengo bastantes páginas, entonces aquí hay un buscador, pongo tutoriales, ves, y aquí me salen los tutoriales de algunos clientes que tengo las páginas, entonces me facilita un montón, simplemente tengo que copiar, seleccionar una de las páginas y lo va a copiar, y ves que ya lo copio, a mí me gusta más activar este constructor en la parte delantera, es decir, ya me presenta toda la página, y ahí podemos editar el contenido, y como ves me aparece ya el contenido de lo que son los tutoriales que vengo utilizando, obviamente hay unos que no aplican a cada proyecto, entonces simplemente los, por ejemplo, este no va a aplicar, lo selecciono aquí, esto es una fila, vamos a ver, ves, es una fila con un video adentro, este lo borro, aquí lo borro, porque no aplica, este tampoco aplica, lo borro, creo que este tampoco aplica, y este tampoco aplica, entonces también lo borro, lo borro aquí, y estos son los videos que para este cliente son suficientes, o son los que necesitan este momento, que eventualmente necesitará más, más, como se llama, más videos o más tutoriales, pues se lo va agregando a esta página, pero como viste ya, ya tengo los, ¿cómo se llama? los tutoriales hechos, obviamente, paréntesis aquí, estos videos, ya los he creado, algunos los tengo, ¿cómo se llama? en YouTube, entonces también, como que los preparo pensando en doble propósito, tanto para mi canal, como también para mis clientes, eso es decir, hay que tener cierta preparación antes para hacer esto, pero así uno mata dos pájaros de un solo tiro, tengo contenido para mi canal de YouTube, y también le van a ayudar a mis clientes directos, entonces, pues obviamente, con el tiempo, esto me ha llevado tiempo ir construyéndolo, construyéndolo, pero va a haber un momento en que voy a tener, toda una plataforma bastante completa, de tutoriales para clientes, que rápidamente no tengo que hacer ya ningún tipo de video, y ya los clientes van a tener ese valor, ese agregado, de lo que es una librería de tutoriales, para su sitio web. Y ve por ejemplo también, en el caso de que uno necesitara actualizar estos videos, porque obviamente, la plataforma cambia, hay muchos cambios, entonces, para no tener que editar, digamos, crear un nuevo video, y meterme en cada uno de los clientes, a cambiar el video, aquí, uno también puede crear, estas secciones, que sean globales, es decir, por ejemplo, meto este, de la biblioteca de Divi, y como está en verde, no sé si lo ves, tiene un verde más clarito, este tiene el atributo de que es global, es decir, yo puedo cambiar este título, y en todas las páginas que tengan, que esté este elemento, todo este contenido, incluido en esa página, si yo le hago un cambio en esta página, o cambio el video, todos, todas estas filas, que tienen el atributo global, globales, que entonces, hago un cambio, y globalmente, en toda la página, va a haber un cambio, este, se va a afectar, entonces, si fuera el caso, de que hay un video tutorial, que haya que actualizar, entonces nada más, me meto, este, lo grabo y todo, y lo inserto en uno de estos, de una de estas filas, y si este video, también iba a estar en otra página, de otro cliente, porque también le iba a servir, también se va a actualizar, no sé si me explico, pero, esto con Divi, es bastante fácil, de crear, entonces uno, como que abarca, más, con menos esfuerzo, si no te queda claro eso, escríbeme un comentario, y podemos, te puedo ayudar a profundizar más, o puedo crear también un video, profundizando más, sobre esta opción, de una fila, una sección, un módulo, que sea global, darle ese atributo, entonces, uno solo hace un cambio, y ya ese cambio, se va a manifestar, en todo el sitio web, donde esté ese módulo, o esa, esa sección, pero si no te queda claro, déjame un comentario, y para, para, para saber, si se necesita un poco, ampliar sobre este tema, por último, o debería ser, al principio también, que lo debo derecho, este, obviamente, ponerle el nombre, ¿cómo se llama? al cliente, y este, ya está listo, esta página, para, para publicarla, igual, recomiendo también, este, publicarla, en un link, este, pues no oculto, pero tal vez, que no esté, en los buscadores, pero igual, no hay ninguna información, o sea, que no hay ninguna información, este, pues, de, de privacidad, o sea, algo muy, que sea muy delicado, jamás se va a publicar, un video, con información, que pueda hacer, que pueda afectar al cliente, por supuesto que no, entonces, es información, pues general, pero queda más ordenado, entonces, nada más, aquí se publica, publicar, salgo, el constructor visual, y listo, y entonces, el link de esta página, se lo envío al cliente, en un, por correo, o dentro de un, de un PDF, tal vez con todo, ya la información final, de, de que, cómo utilizar el sitio web, pero ya queda, ves como queda más completo, ya la experiencia, de, de crear un sitio web, si, si tú creas sitios web, definitivamente, te recomiendo crear, esta sección, porque le da mucho valor, al servicio que tú das, y los clientes quedan, así quedan súper contentos, porque es muy completo, y la verdad es que, ayuda mucho a, a que las personas, agarren confianza, de utilizar el, el sitio web, el sitio web es súper importante, para, para un negocio, para una marca, para atraer clientes, para mantener a los clientes, y, y darle seguimiento, no sé, la, una página web, tiene muchísimas ventajas, y una de ellas, es esto de crear, video tutoriales, para complementar el servicio, que, o productos, que nosotros damos, como empresa, como marca, como negocio, bueno, hasta aquí este video, espero que te haya quedado, este, claro, si no, escríbeme un comentario abajo, si tienes alguna duda, y listo, hasta aquí este video, suscríbete a mi canal, mi nombre es Emanuel, y nos vemos en el próximo video, chao. Chau. 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 Chau.